Culpables para unos y héroes para otros, los trabajadores de la central nuclear de Fukushima afrontan una amenaza letal e invisible, un desastre nuclear sin precedentes, que pasó en el 2011. ¿Qué sucedió realmente aquel trágico día? Escribe en los comentarios cuántos años tenías en el 2011. Toma agüita y tráete algo de comer para checar el resumen de esta serie, junto con la voz de Copito de Nieve. Ahora sí empezamos. Hola, soy Silver y ahora te cuento los días. Esta historia, basada en hechos reales, comienza el 11 de marzo del 2011, a 225 kilómetros de Tokio, cuando un tsunami de 15 metros de altura envista la central nuclear de Fukushima Daiichi y daña gravemente uno de los sistemas de refrigeración. La fuerza de respuesta ante desastres naturales acude al lugar, mientras el Comité de Investigación de Accidentes se encarga de identificar las causas del desastre. Allí, un hombre llamado Masao Yoshida se sienta frente al comité para contar la historia desde su punto de vista. Es así que regresamos al segundo piso del edificio administrativo principal de la central nuclear, donde Yoshida tenía su oficina como jefe de la central y mantenía una relación cordial con sus empleados. Su asistente Kinoshita lo había invitado a la fiesta de los pesos en flor, justo cuando un terremoto atacó de repente la central. En ese momento, en la sala de control de las unidades 1 y 2, los técnicos debieron apagar las válvulas nucleares para evitar un desastre y activaron los generadores diésel de emergencia. Además, el supervisor Meijima Omura se encargó de encender los sistemas de refrigeración. Tras esto, en una reunión del comité de auditorías en Tokio, los políticos enteraron que el terremoto fue en la costa de San Riku y el primer ministro decidió levantar la sesión para evaluar la situación. En el edificio de la CEE, en la oficina central de respuesta a desastre, Murakami dio aviso de que varias centrales nucleares se detuvieron, provocando cortes de luz a lo largo de todo el país, por lo que la prioridad principal será restablecer la energía para evitar un apagón en la capital. Por si fuera poco, en las afueras de los reactores nucleares se emitió una alerta de tsunami y evacuaron a todo el personal hacia los edificios antisísmicos. Mientras tanto, en la sala de control, los técnicos notaron que algo andaba mal y descubrieron fallas en los medidores de agua del reactor 4. Por eso, Takahira y Kirihara fueron a echar un vistazo. Por otro lado, Furuya les aconseja a su esposa y su hijo Yuto que cuiden las baterías de los teléfonos y se despiden antes de ir a la estación. En Mutsu, prefectura de Aomori, la familia de Kirihara recibe el llamado de este para asegurarse que estuvieran a salvo antes de ir a revisar el reactor. Al rato, un grupo de trabajadores que estaban evacuando se paralizan, al ver una inmensa ola acercarse a la costa a toda velocidad para arrasar con todo. A todo esto, Kirihara y Takahira estaban en el edificio de turbinas de la unidad 4 cuando el agua comenzó a filtrarse y arruinó los sistemas eléctricos. Los jóvenes se apresuraron para intentar escapar, aunque fueron embestidos por un torrente de agua que los noqueó. En el centro de ayuda operativa compartida, dos trabajadores quedaron encerrados por fallas en las puertas automáticas y debieron sucumbir ante el gigantesco tsunami. El agua se filtró por los sistemas de refrigeración, inundó los generadores diésel de emergencia y profundizó la crisis energética. Milagrosamente, una vez que el tsunami se detuvo y el agua regresó al océano, el joven que había quedado encerrado junto a Todoroki logró sobrevivir. Sin embargo, en la sala de control se paralizaron al darse cuenta que los generadores diésel se apagaron, provocando un apagón total. El caos intensificó y Yoshida emitió una alerta del artículo 15 sin consultar con el cuartel general, debido a que lo consideraba una gran emergencia. Entonces explicó que la central Fukushima tuvo un apagón, dejando la sala de control a oscuras y los reactores nucleares sin refrigerante. Mientras tanto, el primer ministro estaba dando una conferencia de prensa para tranquilizar al pueblo, y el comité de respuestas ante desastres sigue leyendo los manuales de recuperación. A pesar de que este suceso fue único en la historia, a diferencia de Chernobyl, donde los reactores no habían quedado inundados y sin funcionar. Esta vez tenían la central nuclear bajo el agua. En la unidad 4, Takahira parece despertar del desmayo y al buscar a su compañero, descubre que Kirihara se fue con Mamakoko, pues no sobrevivió a la inundación. En ese instante, Furuya llega a la estación y queda devastado al ver las consecuencias del tsunami. Los ayuntamientos de distintas localidades no responden debido a la saturación del conflicto. Kinoshita le cuenta a Yoshida que faltan dos operarios, o sea, Takahira y Kirihara, mientras traen una pizarra para escribir toda la información que tienen. Kinoshita afirma que por el apagón no pueden monitorear los reactores, por lo que Yoshida le ordena traer generadores móviles para tener energía, además de camiones de bomberos para enfriar los reactores con agua del exterior. En la sala de control, Majima envía al operario Takahashi para conectar dos baterías de auto directamente al medidor de agua y Osugi le sugiere abrir las válvulas de inyección para poder enfriar los reactores. Sin tener noticias de la situación en la planta nuclear, el gobierno les pide a los ciudadanos que no pierdan la calma y que permanezcan en sus casas. El primer ministro declara por primera vez en la historia el estado de emergencia nuclear en Japón para estar preparados ante cualquier eventualidad. Yoshida sigue sin darle respuestas o información certera a la comisión nuclear, ya que todavía no saben los niveles de agua o de radiación que hay en los reactores. En la sala de control, Osugi se prepara junto a otro operario para bajar a la zona de las unidades nucleares y Majima les avisa que tiene otro trabajador en la azotea, observando que no venga otro tsunami. Sin embargo, en el techo, el operario no logra ver del todo bien el océano debido a la falta de luz y se ponen cada vez más nervioso. Mientras los dos operarios recorren los reactores creyendo que alguien vendrá a avisarles en caso de emergencia, hasta que se detienen de repente por una alerta de radiación extrema en la zona. Ambos regresan corriendo a avisarle a Majima y Furuya aparece a pesar de que le habían dado el día libre. Él trajo medidores y máscaras en el edificio antisísmico y se ofreció a bajar para reparar el sistema de refrigeración a pesar de la radiación. Majima llama a Yoshida para darle toda esta información y entiende que solo les quedan unas pocas horas antes de que la radiación alcance a los operarios de la sala de control. Por esto, el grupo de trabajadores sale equipado con trajes, máscaras y linternas para llegar a la zona de turbinas de la unidad 1. En la entrada del reactor, Furuya nota que el agua salada llegó hasta ese lugar y justo cuando iban a abrir las puertas del reactor, sucede esto. Después del temblor, la radiación parece mantenerse estable. El equipo sigue adelante y entran al edificio de reactores, atraviesan la zona, comienza a caerles un poco de agua y van encontrando las distintas válvulas que deben reparar. Un operario pierde su linterna y siguen hasta llegar a la última válvula. Entre dos hombres hacen mucha fuerza para intentar abrirla y deben apresurarse porque la radiación parece aumentar rápidamente. Afortunadamente logran su misión y consiguen arreglar los medidores del nivel de agua. Una vez que la información le llega a Yoshida, este le envía un fax al primer ministro sobre el estado de los reactores. Resulta que la unidad 2 está a punto de quedarse sin agua. El combustible comenzará a degradarse, la vasija de presión del reactor se dañará y terminará filtrando radiación para dentro de una hora. Esta información enloquece a los secretarios y el primer ministro ordena echar a los civiles de las carreteras, llevar generadores a Fukushima y evacuar la región. Mientras preparan una conferencia de prensa, Minegishi les advierte que la zona de evacuación debería ser de 3 kilómetros a la redonda, basándose en ejercicios teóricos. Yoshida le prohíbe a Maejima volver a entrar al edificio de reactores, ya que no podrán inyectar agua en el sistema de refrigeración, debido a que los camiones de bomberos no pudieron llegar porque las carreteras quedaron arruinadas con el terremoto. En ese preciso instante, un generador móvil llega a la central, dándoles un poco más de tiempo. El camión atraviesa un camino cercano al edificio del reactor, aunque el generador no tiene la tensión adecuada para la central. Y eso complica las cosas, porque los paneles eléctricos que podrían arreglarlo se arruinaron por el agua salada del tsunami. ¿El para qué cosa de quién? Llegan las 10 y 20 de la noche y Yoshida advierte que el combustible nuclear está a punto de derretirse, frustrado por no poder encontrar una solución. En los exteriores cercanos de la unidad 2, un gran equipo de trabajadores se encarga de tender un cable extenso hasta el cuadro eléctrico correspondiente, ya que el generador no logró acercarse más debido al estado de los caminos. Una hora y 40 minutos atrás, el camión se había detenido por los escombros que dejó el terremoto y el tsunami. Intentaron con un camino alternativo y también se tuvieron que frenar por un tanque de petróleo crudo en medio de la ruta. Por eso Yoshida le avisa a Murakami que llegaron hasta el lado sur del edificio de turbinas de la unidad 2 y que desde ahí tenderán un cable de más de 200 toneladas hasta el panel eléctrico. Los temblores siguen molestando a los trabajadores, que a pesar de las dificultades se mantienen firmes. Por si fuera poco, el tsunami voló las tapas de las alcantarillas, provocando que algunos hombres se cayeran dentro. Al rato, Maejima llama a Yoshida para revelarle que la unidad 1 también está aumentando la presión por fallas del condensador, lo que significa que tampoco está funcionando ese sistema de refrigerante. Resulta que 8 horas antes, Maejima había ordenado cerrar las válvulas del condensador de esa unidad para mantener estable la caída de la temperatura luego del terremoto. Y cuando sucedió el apagón, ya no había manera de asegurarse si las válvulas estaban abiertas o cerradas. Como los niveles de agua estaban bien, Maejima se relajó hasta que fue demasiado tarde. Estas noticias llegan hasta el primer ministro, quien se da cuenta que el material radioactivo se filtrará dentro de pocas horas y podrían convertirse en el próximo Chernobyl. Mientras tanto, la familia de Kirihara se preocupa al descubrir que el joven está desaparecido. En las oficinas centrales, a Yoshida se le ocurre la idea de activar las válvulas motorizadas para ventilar los reactores, liberar gas en la atmósfera y reducir la presión de la unidad de contención. Para eso, él mismo se encargará de ir al edificio administrativo junto a un equipo, para recoger información más precisa sobre cómo deben hacerlo. Mientras tanto, el primer ministro analiza la propuesta y discute cómo explicarlo a la población sin generar pánico. Después de recabar información, Yoshida llama a Maejima para ordenarle la difícil tarea de seleccionar miembros de su equipo que deberán entrar a la unidad dañada, soportar la radiación y abrir las válvulas de ventilación a mano para evitar una explosión catastrófica. En Wakanai, prefectura de Hokkaido, el padre de Kirihara se entera que su hijo está desaparecido, así que toma sus cosas y sale apresuradamente de su casa. En una conferencia de prensa, el jefe del gabinete explica que la presión en la unidad de contención aumenta rápidamente y que el mejor curso de acción es crear una ventilación para aliviarla. Sin embargo, la situación se complica cuando los expertos del comité nuclear se muestran confundidos y no logran dar una respuesta concreta a los periodistas. Son más de las 3 de la madrugada y Maejima les habla a sus operarios para ver si hay algún voluntario que quiera entrar al reactor. Furuya se ofrece valientemente junto a Osugi y varios miembros más, aunque el supervisor ordena que los más jóvenes deberán quedarse siguiendo con el manual de supervivencia. Luego les explica la misión. Para abrir las válvulas, se dividirán en tres equipos. El equipo 1 será Furuya y Osugi, el 2 serán Shimoda y Kumagaya y el 3 será Ozawa y Tsuda. Yoshida también ordena a sus equipos que se paren para la operación y que lleven todo el equipamiento de protección a la sala de control. Él recibe la noticia de que el primer ministro los visitará para supervisar la operación con sus propios ojos, lo que pone más presión sobre los hombros del pobre Yoshida. El helicóptero aterriza en una zona cercana. El primer ministro es recibido por la compañía eléctrica. Son llevados al edificio antisísmico, esquivan los protocolos de descontaminación y el primer ministro llegue exigiendo respuestas concretas y honestas. Yoshida aparece en la sala para explicarle con un mapa la operación concreta de apertura de válvulas de ventilación. El primer ministro comprende que los operarios de la sala de control se sacrificarán recibiendo dosis mortales de radiación, soportando réplicas constantes del terremoto y atravesando la oscuridad para abrir las válvulas manualmente, lo que lo deja pensando y acepta que se tomen todo el tiempo que necesiten para prepararse, porque no es nada fácil. Maejima le agradece a Furuya y Osugi por haberse ofrecido a ir primeros y a todos los operarios por su valentía. El primer ministro regresa a Tokio después de obtener las respuestas que buscaba y Yoshida llama a Maejima para decirle que terminó la evacuación y puede comenzar la operación. En la central nuclear, en el anexo de las unidades 1 y 2, Osugi y Furuya atraviesan a oscuras y se apresuran porque la radiación es mayor de la que esperaban. Mientras tanto, en la agencia nuclear del ministro de Economía se realiza una proyección de radiación a medida que pasan las horas, determinando que, en caso de fallar la ventilación, se liberará un gran volumen de materiales radioactivos desde Fukushima al exterior, nunca antes vistos, incluso teniendo en cuenta un accidente ocurrido en 1999. Ese año ocurrió un accidente crítico en una planta procesadora de combustible nuclear, que incluso 31 días después dejó terribles secuelas en el cuerpo de los involucrados. Cerca de la entrada del edificio del reactor de la unidad 1, Osugi y Furuya siguen resistiendo la radiación. Entran al edificio, suben unas peligrosas escaleras, recorren el lugar y encuentran la primera válvula. Ambos hacen fuerza para abrirla, resistiendo el desmayo y dejan la válvula un 25% abierta justo a tiempo. Al regresar a la sala de control, los operarios y Maejima los reciben como héroes, les agradecen el sacrificio y avisan a Yoshida. Este pide hablar con Furuya para agradecerle personalmente, y el operario le revela que vio unos niveles de presión muy elevados, por lo que Maejima deberá mandar al grupo 2. Es así que Shimoda y Kumagaya se preparan para dirigirse a la sala de supresión dentro de la unidad 1, yendo a un lugar donde no hay paredes de hormigón que pueda protegerlos de la radiación. Ambos aceptan el sacrificio para cumplir con su trabajo. Entran a la cámara, siguen adelante y las alertas de radioactividad llegan al máximo. A pesar de que Kumagaya se negara a regresar, Shimoda lo empuja y lo obliga a volver a la sala de control. Entonces, Yoshida le ordena a Maejima enviar a casa a los dos últimos operarios, ya que recibieron dosis insoportables de radiación y deben ser revisados por un médico. Además, la toxicidad se está filtrando lentamente en la sala de control, lo que hace temer a los demás trabajadores. Razón por la cual, con mucho pesar, los más jóvenes del personal piden ser evacuados a un lugar más seguro. Maejima les dice que salir de esa habitación significaría que le dieron la espalda a toda Fukushima y renunciar a la esperanza de los residentes que abandonaron sus hogares. Por eso, el supervisor les pide quedarse con la promesa de que en caso de llegar a un punto sin retorno, usará su autoridad para sacarlos sin importar lo que diga el jefe. Shimoda y Kumagaya llegan al edificio antisísmico, son recibidos como héroes y Yoshida los manda con un médico. Luego, Kinoshita le pide a su jefe que lo envíe a la sala de control como reemplazo de sus operarios, ya que cuando era joven, trabajó varios años en la unidad 1 y conoce bien el lugar. Ese es un verdadero hombre. Esto convence a Yoshida que acepta enviarlo junto a Satoshi. Justo antes de irse, el jefe les comunica que al equipo de recuperación se les ocurrió una idea. Si logran conectar un compresor a las tuberías y aplicar presión, existe una baja probabilidad de abrir la válvula restante de manera remota. Por eso, deberán intentarlo en paralelo a la entrada del equipo 3. A todo esto, Shimoda y Kumagaya son desinfectados con agua fría y jabón, aunque siguen teniendo demasiada radiación en sus cuerpos para ser admitidos en el hospital. Kinoshita y Satoshi llegan como reemplazo a la sala de control. Se presentan con los compañeros y Maejima les agradece por la ayuda. Entonces, los nuevos aprovechan sus conocimientos de la unidad 1 para pedirle al jefe que los envíe como el grupo 3. A pesar de negarse inicialmente, Kinoshita los convence diciendo que tiene más de 10 años de experiencia en la zona, que conoce los caminos como la palma de su mano y que tiene buena condición física para terminar el trabajo rápido. Ahora, ambos se preparan con equipamiento ligero, debido a que tendrán que correr a toda velocidad para cumplir la misión. Cuando Yoshida recibe una nueva información, se apresura a llamar a Maejima y le ordena detener al grupo 3. El operario le dice que ya habían salido hace dos minutos, así que corta la llamada. Sale corriendo y va a buscarlos. Yoshida vuelve a llamar y le dice a Furuya que les llegó el aviso de que hay un intenso humo blanco saliendo de las chimeneas de la unidad 1, lo que significa un tremendo peligro para el grupo 3. Maejima rescata a los operarios justo antes de que alcanzaran la zona de no retorno y les dice que es probable que no puedan volver a entrar. Ya en la sala de control, un joven les cuenta que la presión del reactor bajó, lo que significa que ese humo blanco era vapor de agua saliendo del reactor. Esto sucedió porque Yoshida consiguió usar un compresor para abrir la válvula desde afuera y la ventilación fue un éxito. Lo logró señor. En las afueras del edificio de las turbinas de la unidad 1, los trabajadores quitan los escombros para llegar a la entrada del agua y sacan una manguera con la idea de inyectar agua a la bomba como refrigerante. Yoshida le agradece al sargento Hayami por la ayuda de las fuerzas de autodefensa y le aclara que cuando se les acabe el agua de las bombas deberán usar agua de mar, así que le pide a Hayami que lo ayude a crear una línea directa desde el muelle hasta la unidad 1. Ya son las 3 y 36 de la tarde del 12 de marzo y una fuerte explosión hace temblar la zona, empeorando la situación en la sala de control. En el edificio antisísmico, Yoshida se entera que el quinto piso del edificio del reactor explotó liberando una gran cantidad de contaminación a la atmósfera. Los medidores de radiación llegan al límite, los trabajadores se apresuran a sellar las aberturas del lugar, rescatan a los heridos y el jefe de la central se paraliza al ver la explosión. Las noticias llegan al primer ministro que se desespera por conseguir más información al ver una inmensa nube de humo blanco volando rápido hacia el norte de la ciudad. En la central Fukushima, todos los trabajadores hacen un esfuerzo máximo por afrontar la situación. La manguera se arruinó y deberán suspender la operación del refrigerante por el momento. Afortunadamente, todos siguen vivos y la explosión de hidrógeno no acabó con la unidad de contención, a pesar de que la dejó seriamente expuesta. Por esto, Yoshida sigue decidido a inyectarle agua para enfriarla, y Hayami ofrece la asistencia de las fuerzas de autodefensa para instalar nuevas líneas de agua dulce y salada, a lo que el jefe de la central le pide que solo se enfoque en el agua salada. El vicepresidente Murakami llama al consejo del primer ministro para comentarles que pronto habrá una escasez de energía eléctrica en el área de Tokio, lo que significa que se verán forzados a implementar apagones programados. Cerca de la unidad 1, Hayami les dice a sus hombres que se olviden de los riesgos para la salud y se concentren en la misión para avanzar más rápido. Yoshida lo llama para avisarle que hay un enorme hoyo que quedó inundado por el tsunami y pueden comenzar a sacar agua de allí. Mientras tanto, el primer ministro discute con el consejo la situación y se da cuenta que usar agua salada podría arruinar el reactor, convirtiendo la operación en algo inseguro, por lo que Yoshida debería esperar la autorización de la administración antes de comenzar a inyectar el agua de mar. Murakami llega para advertir que deberán dividir la región de Kanto en 5 áreas e implementar apagones en cada una de ellas, para evitar que Tokio quede sin electricidad durante varios días. Ishizuka llama al jefe de la central para ordenarle detener la operación de inyección de agua inmediatamente, justo cuando las fuerzas de autodefensa estaban instalando las mangueras en el hoyo. En la compañía de energía eléctrica, en la oficina central de respuesta ante desastres naturales, Murakami habla con el presidente Nishimura para informarle sobre el plan del apagón programado. Resulta que el jefe del gabinete sano no les dio la aprobación porque cree que acabarían con las personas que están conectadas a respiradores artificiales y podrían ser acusados de homicidio, por eso les ordenaron cortar la energía a los clientes de alta demanda y ajustar el plan para que los enfermos sigan recibiendo sus tratamientos. Por otro lado, Yoshida se fastidia porque incluso después de una explosión, tanto la compañía como los políticos siguen más preocupados por guardar las apariencias que por resolver el problema. Tras esto, Murakami llama al jefe de la central para ordenarle detener la operación del agua salada, inyectar agua dulce mientras dura y hacer lo necesario para preparar un cambio seguro a agua salada cuando la dulce se acabe. Cerca de la unidad 1, los operarios mantienen la inyección de agua salada, el medidor del nivel de agua sube a límites normales nuevamente, y Kino-Shita se alegra de que su jefe haya engañado a los dueños de la compañía, a pesar de arriesgarse a un castigo severo en caso de descubrirse la mentira. En la oficina central de respuestas a desastres naturales, Murakami recibe la aprobación de utilizar agua salada y le manda la autorización al jefe de la central. Mientras tanto, Hayami sigue trabajando cerca de la unidad 2, y los trabajadores notan que algo falla porque los medidores del nivel de agua no suben, lo que significa que el líquido no está ingresando al reactor. Kino-Shita le cuenta a Yoshida que no están logrando disminuir la presión de las unidades. En la sala de control, Furuya y Osugi regresan de una inspección y declaran que hay una fuga enorme que les haría alcanzar el límite anual de la radiación en tan solo 20 minutos. Por esta razón, Mae-Jima le cuenta al jefe que irán por encima de la cámara de supresión para acceder a la válvula, a pesar de que eso signifique que seguramente no regresarán con vida, debido a los altos niveles de radiación. Luego, en el edificio del reactor de la unidad 2, el grupo de operarios de la sala de control se sacrifica llegando a la cámara de supresión y afronta el peligro. Justo cuando habían encontrado la válvula, el calor comenzó a derretir sus zapatos, y los medidores de radiactividad se dispararon, así que decidieron regresar a la sala de control para avisarle a Yoshida. Además, cuando Murakami llama al jefe de la central para recibir actualizaciones, este le revela que las barras de combustible están empezando a exponerse. Los niveles de agua siguen bajos, porque la presión no les permite enfriar, y en dos horas el combustible comenzará a derretirse. En ese caso, el combustible creará un agujero en el piso del recipiente de presión, y se filtrará al exterior, volviendo inevitable la contaminación radiactiva en gran escala. Los presidentes de la compañía quedan sin palabras y paralizados ante la gran amenaza, así que ordenan abrir la válvula de escape cuanto antes, sin importar lo que cueste. Al rato, el jefe de la central planea conectar bacterias de auto para intentar abrir la válvula de manera remota. Tras esto, los operarios de la sala de control se encargarán de hacer el cableado de manera precisa para evitar accidentes, y al fracasar se encargarán de conectar una batería más. A todo esto, los camiones de bomberos y trabajadores llegan cerca de la unidad 3, para marcar los escombros radiactivos y limpiar los caminos. Cuando la presión de uno de los reactores supera los límites de la unidad de contención, Yoshida finalmente decide evacuar a todos los trabajadores cerca del edificio del reactor. Al rato, cuando se abre la válvula de la unidad 2 y la presión de la unidad de contención empieza a disminuir, la sede de la compañía presiona a Yoshida para que regresen los trabajadores a sus puestos, a pesar de que el jefe no está seguro de que sea lo correcto. Los socorristas emocionan al ver que el agua logró fluir por la manguera hacia la unidad 2, y cerca de la unidad 3 siguen quitando escombros para extender las líneas de agua. Hayami lleva una camioneta y un camión de bomberos hacia la unidad 3, para ayudar con la manguera, atravesando la estación, hasta que de repente otra gran explosión los toma por sorpresa, frustrando cualquier avance. El techo del camión de Hayami se rompe filtrando la radiación, así que despierta a sus compañeros y se apresuran a huir de allí. Sin embargo, la radiactividad y el accidente fue tal que los trabajadores quedaron malheridos, y con los trajes expuestos. El grupo busca sobrevivientes en el camión de bomberos, y Hayami ordena correr al edificio antisísmico una vez que aparecieron todos. A pesar de intentarlo todo, los socorristas van cayendo poco a poco, y deben ayudarse entre ellos para seguir avanzando. En paralelo, el primer ministro se entera por las noticias, que esta vez fue una explosión todavía más grande que la anterior. El jefe de operaciones queda perplejo, al saber que tiene 40 empleados desaparecidos a causa de la explosión, por culpa de la prisa de Murakami por reanudar las operaciones. Por otro lado, el primer ministro se da cuenta que acaban de subir al nivel 7, en la escala internacional de desastres nucleares, que es al rango máximo alcanzable, y que los pone al mismo nivel que el desastre de Chernobyl. Por si fuera poco, Yoshida recibe las malas noticias de que la temperatura de la unidad 4 está subiendo, ya que esa es la que contiene más combustible de todas. Además, el agua del reactor de la unidad 2 sigue bajando, la presión aumenta, la válvula está cerrada, y el combustible quedará expuesto en menos de 5 horas. Hayami y los suyos consiguieron arrancar una camioneta y llegar hasta el edificio tisísmico para recibir asistencia médica urgente. Luego, Kinoshita propone mover el agua salada, estancada en el edificio de las turbinas de la unidad 4, hacia el hoyo de retrolavado para enfriar los reactores. Entonces, su jefe acepta la idea, ordena llevar camiones de bombero a la unidad 5 y 6, limpiar los escombros, abrir el muelle de carga de la unidad 4, y todos se ponen manos a la obra. Los trabajadores que fueron al fondo de la unidad 4, terminaron descubriendo los cuerpos de Kirihara y Takahira, junto a sus identificaciones, por lo que el jefe rompe en llanto al descubrir lo sucedido con los jóvenes. En ese momento, Maejima lo llama desde la sala de control, para avisarle que el combustible de la unidad 2 ya comenzó a filtrarse y la presión se disparó por las nubes. Razón por la cual, el jefe le pide a Kinoshita que comience a preparar los medios para evacuar de manera tranquila, sin generar pánico o caos. Luego llama a Murakami para pedirle permiso de evacuar especialmente a los empleados jóvenes, ya que el destino de la central nuclear Fukushima es una incógnita. En caso de que los reactores pierdan el control y no se puedan calmar las cosas, la magnitud del daño será 10 veces peor que la de Chernobyl, acabando con todos los allí presentes. Sin embargo, Yoshida le asegura que tanto él como otros miembros se quedarán en la estación, tratando de enfriar los reactores hasta el final, sin importar que exploten con ellos dentro. Kinoshita organiza el plan de evacuación, y Yoshida revisa la lista de operarios de todas las unidades de la estación. A todo esto, el presidente de la compañía va a ver al ministro para pedirle permiso personalmente, para poder realizar una evacuación parcial de la central nuclear, y este viaja hasta la sede central de la empresa, para organizar una operación conjunta con el gobierno. El primer ministro se niega a la evacuación, los amenaza con terminar en bancarrota, los critica por no haberle dado información precisa, y ordena a los empleados de 60 años o más estar dispuestos a perecer. A lo que Yoshida se fastidia, se pone de pie frente a las cámaras, y se baja los pantalones en clara señal de burla. Horas después, a las 6 de la mañana, otra explosión vuelve a atacar la central cerca de la sala de control de las unidades 1 y 2. Maejima le cuenta a su jefe que la presión de la cámara de su presión bajó a cero, y la radiación aumentó. En paralelo, la sala de control de las unidades 3 y 4 también reportaron una explosión, lo que provoca desesperación en el edificio antisísmico. Ante esta situación, el jefe de operaciones llama a la sede central para pedirle una evacuación de todo el personal, a lo que Murakami responde que deje a gente para bombear agua y se lleve al resto. Tras esto, Yoshida declara ante el personal que solo una pequeña fracción de personas se quedarán, y serán elegidos por líderes de cada equipo, mientras la gran mayoría podrá evacuar. Aquellos que no estén directamente involucrados en los esfuerzos por controlar la situación, podrán irse con el agradecimiento total de su jefe. Al finalizar la evacuación, los restantes en el edificio antisísmico se aseguran de mandar mensajes a sus familias y despedirse correctamente, ya preparados para lo peor, como verdaderos héroes. Luego, el grupo se pone a comer algo, para distenderse un rato antes de volver al intenso trabajo. Entonces, Yoshida motiva al equipo, asegurando que una vez controlen los reactores, todos podrán regresar con sus familias sanos y salvos. Los principales canales de noticias se hacen eco de la situación en la central Fukushima, y la población se preocupa cada vez más por un desastre nuclear inminente. Los trabajadores restantes siguen bombeando el agua, pero el camión de bomberos deja de funcionar. La gran mayoría de los ciudadanos extranjeros se acumulan en los aeropuertos, intentando huir de Japón y creando caos en lugares públicos. Más tarde, le informan al primer ministro que, en el peor de los casos, un tercio del país, incluyendo el área de Tokio, será una zona inhabitable durante décadas, desplazando a más de 50 millones de personas de sus hogares. Además, incontables empresas tendrán que reubicarse, dejando sin funcionar a la economía japonesa por algunos años y acabando con la nación. El primer ministro ordena bombear agua desde el aire con los helicópteros, aunque el riesgo de otra explosión persiste, así que los líderes militares harán más vuelos de reconocimiento de la zona. Mientras tanto, los medidores de radiación ponen en peligro a los trabajadores, y Yoshida le pide a Kinoshita averiguar dónde evacuó Seiji Araki, del servicio de seguridad nuclear. En el centro de evacuación, Araki recibe el llamado del jefe de operaciones, y le pregunta cómo llenar el tanque de agua de un camión de bomberos, a lo que el viejo le advierte que es imposible porque no tiene la cantidad suficiente de operarios. Son inexpertos y está muy oscuro. Para colmo, el agua salada de la piscina comenzó a evaporarse, y la radiación en el camión de bomberos alcanzó el límite soportable para humanos. El primer ministro habla por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, para evitar que se lleven a los ciudadanos americanos de Japón. Para eso, le aclara que ordenó una fuerza especial de más de 100.000 hombres, 200 helicópteros, 300 aviones y 50 buques de guerra, que se dirigen directo a Fukushima. Sin embargo, el presidente aceptó la petición con la condición de que revelen toda la información y los dejen participar de sus reuniones, ya que enviarán un equipo de expertos nucleares para colaborar. El operario Kawakami le dice a Yoshida que no están pudiendo avanzar, y Araki lo sorprende llegando al edificio por su propia voluntad, para reparar el camión de bomberos. Por otro lado, el ejército japonés cubre los helicópteros con material para bloquear la radiación, y podrán realizar la operación a 90 metros de altura, 40 minutos por helicóptero para evitar la contaminación. Por otra parte, Murakami le ofrece a Yoshida utilizar bombas de construcción para inyectar agua, con algunas modificaciones realizadas por el fabricante y trasladadas por la policía para llegar lo antes posible. La primera brigada de helicópteros toma unas pastillas de yoduro de potasio para resistir la radiación, y se preparan para iniciar la misión, mientras en la central se colocan las bombas. Los militares se acercan a la central, confirman el blanco y sueltan el agua sobre el humo. De esta manera, las siguientes brigadas van lanzando agua para intentar enfriar los reactores. Las máquinas colocadas en el reactor de la unidad 1 también comienzan a arrojar agua, y los niveles del medidor en la sala de control finalmente muestran indicadores estables. El presidente americano felicita al primer ministro por haber controlado la situación, aunque le comenta que no retirará la orden de evacuación de los ciudadanos estadounidenses. De repente, un terremoto brutal la remetió contra la central nuclear, y los ataques al gobierno por parte de la prensa se volvieron más intensos. En realidad, a pesar de la imagen que mostraron los medios, la cooperación entre los dos países se aceleró a partir de ese día. Siete buques y un escuadrón de helicópteros, junto con más de 200 expertos nucleares, 10 mil trajes de protección, 30 mil medidores de radiación, y una gran cantidad de otros equipos fueron enviados a Japón. Los trabajadores siguieron inyectando agua sin parar. En el cuartel general se formaron cuatro equipos coordinados de más de 200 personas, para dar una respuesta organizada. En la sala de control, Mae Jima activó el interruptor, regresando la luz al lugar, y la situación en general pareció mejorar notablemente. Los reactores se estabilizaron, se fueron removiendo los escombros, se bombeó agua por las tuberías directo al núcleo del reactor, la rociaron desde el cielo y mojaron el exterior de los edificios una y otra vez. Gracias a todos esos esfuerzos, Yoshida y los suyos sobrevivieron, y la familia del joven Kirihara pudo reencontrarse con el cuerpo del chico. Para una última despedida muy dolorosa, los de la compañía eléctrica continuaron trabajando sin parar en los reactores, por más de un mes, alcanzando nuevos límites de agotamiento físico y mental. Mirando hacia atrás, Yoshida se pregunta cómo comenzó todo esto. Resulta que en los 50 años, Japón superó su derrota en la Segunda Guerra Mundial, y logró un crecimiento económico impresionante. Se necesitaba una gran cantidad de energía, por lo que decidieron utilizar uranio y otras fuerzas nucleares muy poderosas para impulsar sus industrias. Transformaron la naturaleza, para construir la central nuclear del futuro en Fukushima. Su tarea era desmantelar esa misma central. Los escombros radiactivos se volvieron una molestia que debieron remover, y todavía quedaba una gran cantidad de combustible no usado en los reactores. Cuando la refrigeración se detuvo, se emitieron altas temperaturas que derritieron el combustible, y lo mezclaron con el reactor mismo, también derretido en el piso. Ahora, en enero del 2017, los operarios siguen luchando por remover los escombros nucleares, a lo que ni siquiera los robots pueden acercarse. En febrero del 2019, los trabajadores descubrieron que los escombros se pueden mover, aunque todavía no lograron deducir cómo hacerlo ni dónde guardarlos una vez retirados. A día de hoy, Yoshida explica que no saben cuánto tiempo llevará desmantelar los reactores. 117.000 personas tuvieron que reubicarse, dejando decenas de miles de hogares vacíos. El ganado se arruinó, y la vida salvaje floreció por zonas que el humano abandonó. Tras el accidente nuclear, se plantaron más de 1.000 árboles de cerezo, fuera de la central, aunque solo sobrevivieron 400. Y Yoshida quedó infectado con una enfermedad terminal, ocasionada por el envenenamiento por radiación, estrés extremo y años de fumador. A causa de esto, el prota decide declarar en el edificio antisísmico como zona libre de tabaco, y contarle a las generaciones futuras sobre el desastre nuclear del que fue parte, dejando un registro de sus experiencias dramáticas. Regresando a la escena del comienzo, el comité de investigación termina de escuchar la historia de Yoshida, y le propone publicar la historia. Finalmente, el 9 de julio del 2003, dos años después del accidente, el jefe de la central, Masao Yoshida, falleció a los 58 años. Su testimonio fue publicado como el testimonio de Yoshida, y junto con el informe TEPCO del análisis del accidente, ha demostrado ser un registro invaluable de un accidente en una central nuclear. El periodista Ryushio Kadota entrevistó a más de 90 personas que respondieron al incidente, y sus descubrimientos se publicaron en su libro. La serie Los Días se basó en los testimonios, en el informe y en el libro, para retratar de manera fiel las luchas, los miedos y la gran responsabilidad de la gente que estuvo presente en su honor. Hasta el momento, en 2023, el suceso de Fukushima sigue sin resolverse, y el trabajo de desmantelamiento continúa. Y de esta manera termina este resumen. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero.